Es por primera vez de la arcilla que estamos aquí recibiendo el curso por medio del Casimul y gracias al municipio también que nos ha apoyado. Muy bonito, hasta el estrés se nos quita porque tenemos amistad entre las compañeras, nos llevamos muy bien para que todas, mismo en el trabajo, lo mismo, cuando es de trabajar, trabajamos, cuando es de conversar, también conversamos y así salimos todos en adelante. También he aprendido de la creatividad de la mía y de mi hija. Sería de sacar así como le digo a un parque, sacar también al centro de la ciudad para que la gente compre. Saldríanos en adelante todas las madres de familia porque somos mujeres que a veces no tenemos estudios, no tenemos a veces hasta escuela, solo colegio. Entonces imagínense con eso que nos apoyen ustedes, sería muy hermoso para poder nosotros trabajar las figuras y poderlas vender. Yo sí quisiera que los barrios se unan para poder salir en estos cursos tan buenos que nos dan. Entonces yo también, ¿por qué no agradecerles a las autoridades, al Casimul mismo, que siempre me he ido también a las charlas? ¡Trabajamos para ti! ¡Trabajamos fui! ¡Gracias!